Créeme que en el colegio entendemos la situación por la que estás pasando, Walter. De hecho, nos imaginamos que has tenido que hacer muchos sacrificios, pero tú sabes que tenemos una responsabilidad con los alumnos. ¿Cómo se llama tu perro? Martín. Es un bulldog francés, ¿cierto? No, es un Boston Terrier. ¿En serio? Sí. Increíble. El parecido es las orejas, las que son idénticos. Sí, sí. Walter, ¿te puedes sentar para que continuemos con nuestra conversación, por favor? Sí, claro. Es una belleza. Te felicito. Walter, yo, francamente, estoy muy preocupada por ti. Desde que volviste a trabajar te he notado ausente, has estado distraído. Creo que has tenido problemas de conducta, Walter. ¿Te estás sintiendo bien? No sé, ¿quieres que llamemos a cielo? Estoy bien. Perdón, ¿tienes aquí? Gracias. ¿Te puedo contar un secreto? Claro que sí. Walter, ¿qué te pasa? No sé. Gracias.